El día internacional de la mujer y la niña en la ciencia Nos hemos juntado cuatro centros de investigación y hemos venido a presentar un programa, creemos que bastante completo y desde luego hecho con mucho esfuerzo y con mucho cariño por los más de 50 voluntarios de los cuatro centros de investigación que han hecho posible o que están haciendo posible que esto tire para adelante. O sea que, ante todo, gracias a todas y a todos los que estáis detrás de esto. Y el evento que nos toca hoy, en el que estáis aquí, es mano a mano. ¿Y qué es mano a mano? Bueno, pues mano a mano viene a ser una serie de conferencias que vais a poder disfrutar ahora, charlas cortas de 20 minutos. ¿Qué se van a dar en equipo? ¿Por qué? Bueno, creo que más o menos todos tenemos en la cabeza por qué estamos aquí. Existe un problema serio, existe un problema al que queremos hacer frente, tanto desde las instituciones como a título personal, todos los que trabajamos en los centros de investigación, y es un problema de sesgo de género. Tenemos problema a todos los niveles que os podáis imaginar, de generar aspiraciones o vocaciones científicas, de mantener a las científicas que se animan a estudiar una carrera, de asegurar de alguna forma que en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, se pueda desarrollar ciencia en igualdad, y se pueda desarrollar ciencia en equipos que estén formados por hombres y por mujeres. Cuando esto ocurre, además, como no podía ser de otra manera, estas sinergias son siempre de éxito, como no iba a ser así. De hecho, ya nadie habla de ciencia pensando en un gran científico, en un gran hombre que es un genio que trabaja solo y que de repente un día se inspira. Todo el mundo sabe que la ciencia se está construyendo en equipos, y que estos equipos, cuanto más variados sean y más multidisciplinares sean, mejor. Así, en ese abanico de posibilidades, por supuesto, que entran las mujeres. De hecho, la ciencia nunca fue un terreno de hombres, y eso se está demostrando con cantidad de ejemplos que nos hablan de mujeres que fueron olvidadas. Pues bueno, hoy hemos querido traeros eso, la ciencia como la queremos entender, y el futuro como esperamos verlo mano a mano, mano a mano en equipos de hombres y mujeres. No me voy a alargar más, porque ya me he alargado, y os voy a presentar a la primera pareja, o al primer equipo, que nos va a hablar de ciencia. Ellas son Celia Rojero y Sebastián Berguerera. A Sebastián lo veis ahí, minimizado, porque está conciliando en casa. De verdad, le están saludando muy bien el público. Se ha tenido que quedar en casa porque es una mujer que trabajaba y le ha tocado a él quedarse con sus hijos. Entonces, ha tenido a bien conectarse desde casita y nos atenderá desde ahí. Celia es investigadora en el Centro de Física de Materiales, trabaja en el laboratorio de nanofísica de nuestro centro y es experta en materiales 2D. Sebastián Bergueret es también investigador permanente del CECIC en nuestro centro de investigación, en el Centro de Física de Materiales y él dirige el grupo de Mesoscopics Lab en nuestro centro. Y bueno, les voy a ceder la palabra y que lo disfrutéis. Gracias. Perfecto. ¡Gracias! Dar y Dan, Dar y Dan, no, ¿cómo era? Me lo sabía muy bien, pero me he puesto nerviosa. Lo he intentado, pero mi A1 de Euskera no da. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Idoia, yo soy Celia Rojero y mi compañero es Sebas, que lo veis ahí arriba. Saluda, Sebas. Bueno, pues nosotros vamos a presentar hoy, nos pidieron que hiciéramos una presentación de un proyecto que tenemos en conjunto y nuestro proyecto se llama SuperTED. Es un nuevo detector de radiación termoeléctrico. Sebas, te cedo la palabra y saludas a todos. Si quieres. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí, sí. Oye, bueno, buenas tardes. Bien, esta idea me parece genial y me alegro mucho de participar en este evento. Lamentablemente, justo hoy, mi situación familiar no me ha permitido estar ahí con ustedes. Pero esto también demuestra que nosotros también nos involucramos, nos tomamos en serio el cuidado y la educación de los niños. Por eso, en este caso, lo hago en casa. Lo hacemos también. Bien, hoy Celia y yo hablaremos sobre temas, yo creo que fascinantes, que van desde la fabricación de una nueva generación de detectores de radiación a conceptos fundamentales de la física, pero son la superconductividad y el magnetismo. Y muchos de estos conceptos van a estar extraños quizás para algunos de ustedes que no están en la ciencia y por eso empezaremos explicándolos. Y ahora, Celia, le paso la palabra a Celia para que nos explique desde aquí en vivo. Vale. Bueno, pues como he dicho al principio, nosotros vamos hoy a presentar nuestro proyecto que se basa en la construcción de un nuevo detector de radiación, pero lo más importante es también que es termoeléctrico. Y dejadme que empiece por aquí explicando qué es un detector termoeléctrico. Un dispositivo termoeléctrico básicamente se basa en el hecho de que hay materiales que cuando se calientan se produce una cierta corriente eléctrica entre la zona caliente y la fría. Es decir, que los electrones se mueven de la zona caliente del material a la zona fría. Esto genera diferencias de voltaje que se pueden medir. Esta medida nos da una idea de temperatura. Convertimos calor en corriente eléctrica que usamos para medir la temperatura. Estos dispositivos, si os preguntara un ejemplo de estos dispositivos, es básicamente el termómetro digital que usamos a día de hoy en nuestras casas. Este termómetro está basado en estos materiales termoeléctricos. Al final, decís, pero mide temperatura, no mide radiación. Y tú has comentado que va a ser un detector de radiación. Al final, nuestra temperatura es radiación. Es radiación infrarroja. Entonces, esto es un detector, este termómetro es un detector de radiación termoeléctrico, pero detectores de radiación hay muchos. Hay múltiples aplicaciones desde la medicina a la astrofísica pasando por cosas como las cámaras de seguridad de los aeropuertos, las cámaras de infrarrojos o si algunos habéis ido al Eureka Museo A, la cámara de infrarrojo que hay en una de las salas, pues esto está basado en un detector, esto es un detector de radiación. Los materiales termoeléctricos no son muchos, no todos los materiales poseen esta propiedad, pero aquí os muestro algunos de ellos. Suelen ser semiconductores o aleaciones de metales, ni que el cromo, ni que el aluminio. ¿Cuál es el problema? Que estos materiales son muy buenos conductores de la electricidad, pero su eficiencia no es muy alta cuando tienen que convertir el calor en electricidad. Entonces, ¿esto qué produce? Pues que tengan ciertos límites de eficiencia, por ejemplo, en qué rangos de radiación pueden medir. ¿Se oye bien? Ah, vale. En qué rangos de radiación pueden medir o en cuál es la sensibilidad que tienen a los cambios mínimos de radiación, de temperatura, por ejemplo. Entonces, se necesita investigar nuevos materiales o nuevos paradigmas para conseguir aumentar esa eficiencia. Y este, el intentar encontrar esos nuevos paradigmas, es el origen del proyecto SuperTED que os voy a presentar hoy, que es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea, en el que cinco grupos de investigación de cuatro países de Europa, dos ubicados aquí en San Sebastián, nuestro instituto, el centro de física de materiales y una empresa, una startup, BiurCrystal, el grupo de NIL Institute en Grenoble, en Francia, el grupo del CENER Nano en PISA, en Italia, y el coordinador del proyecto que es la Universidad de Giváscula en Finlandia. ¿Vale? ¿Y cuál es el objetivo? Lo remarco una vez más, es fabricar el primer detector termoeléctrico superconductor magnético del mundo. ¿A que ya os he asustado? Bien, como ya he dicho demasiadas cosas que no se entienden, voy a dejar un poco, voy a darle la palabra a Sebas para que os introduzca también el proyecto, ¿vale? y así pues nos vamos explicando qué significan todos estos términos que yo poniendo ahí. Bueno, mi misión acá es asustarlos un poco más y entonces contarles un poco la historia de hace ya unos años descubrimos de forma teórica, vamos, con papel y lápiz, Celia es la que hace ahora los experimentos, que si combinamos un material superconductor convencional descrito por esa fórmula que está ahí arriba que se llama un hamiltoniano y un magneto descrito por esa otra fórmula que está debajo en un main field podríamos convertir en condiciones ideales una diferencia de temperatura en una corriente eléctrica y viceversa podríamos crear una corriente de calor aplicando un voltaje pero lo más interesante es que el coeficiente termoeléctrico o sea la conversión de calor en electricidad puede ser gigante puede ser muy grande el coeficiente que se llama la figura de mérito que es esto amarillo exactamente nos da en el papel un coeficiente termoeléctrico casi infinito si si no y ahora cómo lo vamos a lograr no Celia eso es lo que tú nos vas a explicar sí pero antes déjame que les haga un resumen de lo que has dicho porque no sé si ha quedado muy muy claro voy a haceros un resumen porque vosotros os habéis sentido a lo mejor un poco raros pero esta era la forma en la que Sebas y yo discutíamos sobre el proyecto cuando empezamos entonces a veces yo no entendía todos los términos en los que él me hablaba pero sí que llegué a varias conclusiones la primera es que este efecto termoeléctrico gigante podía utilizarse para un detector para radiación en este caso pero que creíamos que sí que podía ser un o sea este efecto podía utilizarse para alguna aplicación y por otro lado si queríamos tener este efecto necesitábamos materiales que combinasen superconductividad y magnetismo ¿vale? entonces para aquellos de la sala en los que entienden qué significa superconductividad y magnetismo combinados estarán diciendo esto no cuadra porque superconductividad y magnetismo no son demasiado compatibles ¿vale? para los que no sabéis por qué superconductividad y magnetismo no son muy compatibles voy a intentar explicar como para mí más o menos que tampoco o sea ser de magnetismo lo justo y de superconductividad ya sabía cuando empecé el proyecto pues qué es la superconductividad y el magnetismo comenzaré por la superconductividad para entender qué es la superconductividad necesitamos saber qué es la conductividad que es un conductor ¿vale? empezamos por lo fácil un conductor tenemos todos en la cabeza que es un conductor más o menos los cables de la luz son conductores y en un conductor básicamente lo que se produce es una corriente lo que circula por un conductor es una corriente eléctrica que no deja de ser unos electrones moviéndose por el material conductor ¿qué pasa? que esos electrones sienten una cierta resistencia eléctrica ¿vale? ¿qué quiere decir la resistencia? imaginaros que el sólido el conductor es esta discoteca barrotada ¿vale? y tenemos que movernos por la discoteca entonces fijaros en este ratoncito cómo intentaría moverse por la discoteca ¿vale? entonces va chocando tiene que trazar distintos caminos ¿vale? y eso es la resistencia que a este ratón le supone atravesar la sala esto pasa a temperatura ambiente o sea a la temperatura en la que nosotros estamos ahora si enfriamos el sistema las partículas tienden a moverse un poco menos que si seguimos el símil del baile pasaría un poco como si vamos para atrás en el tiempo bajar la temperatura es como ir atrás en el tiempo y entonces los electrones empiezan a bailar juntos ¿no? todavía el movimiento no es muy coordinado pero ya se empiezan a formar parejas podemos ir atrás en el tiempo o muy adelante en la hora de la discoteca también pero ya se empiezan a formar parejas ¿vale? si seguimos bajando la temperatura enfriamos mucho más estas parejas de repente bailan juntas se produce una transición de fase ¿vale? todas bailan sincronizadas en parejas todas exactamente igual y los electrones por tanto pueden moverse sin resistencia ninguna ¿vale? el símil del baile lo he utilizado lo hemos utilizado nosotros en la charla para explicaros porque en el fondo un electrón también baila entre comillas ¿vale? los electrones los que estaban circulando por el circuito son partículas son partículas que tienen son imaginaros que fueran como la tierra es una partícula con masa y carga y gira como la tierra alrededor de su eje ¿vale? entonces este giro produce un campo magnético podemos decir que es un spin se llama en física se llama spin es el sentido de giro para hacerlo fácil el sentido de giro del electrón ¿vale? el electrón puede girar en un sentido siguiendo las agujas del reloj o en sentido contrario ¿vale? entonces su spin es el contrario la flecha para arriba o para abajo ¿vale? y así tenemos definidas la pareja de baile ¿de acuerdo? esto es la superconductividad la pareja está bien formada y no se rompe ¿vale? en el magnetismo por otro lado es una interacción magnética perdón porque se bastaba parte del texto ¿vale? en la que básicamente se intenta que todos los momentos magnéticos estén en la misma dirección y sentido ¿vale? todos sabemos cómo funciona un imán y si le ponemos unas agujas para que lo veáis cómo significa que todo esté en el mismo sentido un imán intenta que todas las agujas estén orientadas exactamente igual ¿vale? siguiendo el campo y entonces en el símil del baile significaría que todo el baile tiene que estar formado por una sola de la parte de la pareja no puede haber la otra entonces claro esto es incompatible no podemos tener chicos y chicas por así decirlo o blancos y negros en el baile pero al mismo tiempo todos blancos ¿no? Sebas es así es verdad y estoy de acuerdo que la supernovatividad y el ferromagnetismo no se llevan bien lo explicaste excelentemente Celia ahora habría que entonces buscar la forma para que por un lado estos dos fenómenos estén separados pero al mismo tiempo interactuando vamos como dicen acá juntos pero no revueltos ¿no? y creo que Celia tiene una idea de cómo hacerlo vale entonces cuando estuvimos pensando en el proyecto decidimos que la mejor solución era una solución de compromiso es decir hacer dispositivos que hagan en capas o sea en las que se tengan en capas alternas un material superconductor y un material magnético ferromagnético ¿vale? y entonces ahí es donde nuestro grupo entra en juego porque nosotros tenemos la experiencia de crecimientos de materiales en este tipo de estructuras bidimensionales ¿vale? capa capa nosotros somos un grupo de superficies como ha dicho Idoia y en los grupos de superficies siempre tenemos unas máquinas muy llenas de papel albal que se llaman sistemas de ultralto vacío ¿vale? en estos sistemas podemos controlar muy bien la temperatura y las velocidades de crecimiento de los distintos materiales y así y también podemos estudiar su estructura y controlarlos a escala atómica ¿vale? entonces podemos seguir los crecimientos a escala atómica ¿y por qué esto es importante? porque podemos depositar moléculas o átomos en una superficie e ir creciendo capa a capa el dispositivo y entender por qué las propiedades del dispositivo funcionan mejor o peor en función de la estructura atómica ¿cuál era el reto? digamos pues que cuando Sebas realizó la teoría el tema de saber qué materiales serían compatibles el material ferroeléctrico y el material magnético y cómo crecerlos era un reto es cierto que existe una única publicación en la literatura de hecho donde el colaborador es también Sebas en el que un grupo un único grupo en el mundo que es un grupo del MIT el grupo del profesor Modera ha crecido estas estructuras y verificó que la teoría de Sebas era correcta estas estructuras mezclaban un material ferroeléctrico que es el European Sulfide lo verde que veis aquí y capas de superconductor y el superconductor es aluminio el aluminio de las ventanas ¿vale? que es un superconductor pero cuál es el reto es primero que solo hay un grupo en el mundo que lo ha crecido entonces dices bueno pues seremos capaces de hacerlo lo segundo es que se en esa muestra en concreto que se midieron las cosas se realizó el test de la teoría no se sabe cuál es su estructura ¿vale? se crecieron se crecen en unos ambientes poco controlados y funciona pero no se sabe si optimizando el crecimiento o la interacción de los materiales se puede llegar a aumentar incluso más la eficiencia ¿vale? y este es al final como conclusión el proyecto SuperT ¿vale? ya como resumen mencionar que en el CFM por un lado hacemos el crecimiento he puesto aquí una foto del grupo para que se vea que somos no solo soy yo la que hace el crecimiento de hecho yo hago poco los demás son los que más trabajan en el laboratorio nosotros hacemos el crecimiento y la caracterización a escala atómica Sebas y su estudiante Miquel hacen el diseño y la caracterización teórica de estas láminas de estas estructuras multicapa estas las mandamos a PISA donde se hacen las pruebas de termoelectricidad y en paralelo el grupo de Grenoble hace el diseño de la antena ¿vale? porque para detectar la radiación necesitamos capturarla necesitamos una antena todos estos se mandan a Finlandia y en Finlandia se hace el dispositivo ¿vale? con el dispositivo se hará vamos el dispositivo y con el dispositivo hecho y probado con radiación de rayos X se mandará todo el resultado a BiurCrystal que recopilará toda nuestra información de cómo crecer las muestras cómo hacer las antenas todo lo que es necesario para pasar de un de un prototipo a una fabricación en masa ¿vale? y bueno creo que esto era todo ¿no Sebas? lo que queríamos contarles creo que sí sí, sí, sí todo bueno pues gracias a todos pues muchas gracias tanto a Sebas como a Celia me han recalcado y es verdad que no lo he dicho no he dicho los cuatro centros de investigación que estamos hoy aquí organizando esto que somos el CIC Biomagune CIC Nanogune el Donosti International Physics Center y el Centro de Física de Materiales vamos a seguir adelante y ahora nos toca otro equipazo en este caso de CIC Biomagune viene en Aitider López Cortajarena que repite del año pasado ella es profesora titular ella es profesora perdón Iker Basque en el CIC Biomagune y lidera el grupo de nanotecnología biomolecular lo leo para que no me no me no me equivoque yo y colabora activamente con Fernando López Gallego que es profesor Araid y que viene a ser equivalente al Iker Basque pero en Zaragoza y líder del grupo de biocatálisis heterogénea en el Instituto de Química y Sintética en la Universidad de Zaragoza ellos nos van a hablar vamos a hacer un cambio de tema y vamos a hablar ahora de proteínas vais a ver que bien y bueno yo creo que Sebas te vamos a cerrar ¿vale? vale ya luego conectamos otra vez contigo bueno otra cosa eso luego la ronda de preguntas la hacemos al final de todas las charlas y ahí tendréis ocasión de hablar con con nuestros investigadores y nuestras investigadoras bueno sí sí está bien perfecto es que ricasco Hidoya bueno nosotros como ha dicho Hidoya trabajamos en proteínas y os vamos a contar un poco un proyecto que hacemos en común Fernando y yo el título es bastante ambicioso el proyecto es ambicioso el título de la charla yo creo que es incluso más ambicioso que el proyecto pero bueno vamos a intentar convencer de lo que de lo que estamos haciendo biotecnología de proteínas para una economía circular y un poco Fernando es experto en enzimas y proteínas funcionales y yo trabajo más yo soy más de Legos y uso las proteínas como bloques de construcción para hacer cosas ¿no? y vamos a combinar un poco esos dos gustos diferentes por las proteínas para para intentar desarrollar herramientas que puedan ser útiles para una nueva economía circular o una bioeconomía o economía más verde ¿vale? aquí nos falta esto ¿no? cuando hablamos de proteínas y de que a los dos nos gustan las proteínas bueno siempre a mí me gusta empezar la charla pues intentándo mostrar cuál es nuestra visión de proteínas todo el mundo piensa proteínas un chuletón proteínas esta visión nutricional ¿no? que es tan común que no es que no sea correcta porque es así pero que es un poco lo que los medios han transmitido ¿no? y nosotros los científicos tanto bueno Fernando que está ahí muy ocupado con sus cacharritos ¿no? como yo tenemos una visión diferente de las proteínas que es una visión molecular ¿vale? y entonces nosotros cuando pensamos en proteínas pues no pensamos en esto sino que en nuestra cabeza vemos esto son aminoácidos son moléculas que forman diferentes estructuras y luego lo que nos fascina mucho es como a partir de estas estructuras bueno las proteínas generan esta impresionante diversidad estructural ¿se me oye malo? ¿quieres hacer algo aquí? ¿y qué hago? perdonad intentaré no soplar vale bueno retomamos esto es lo que vemos con las proteínas con estas moléculas podemos acceder a esta gran diversidad estructural ¿vale? entonces ¿qué son? ¿cómo se hacen las proteínas? ¿cómo hacemos estas moléculas? existen en nuestras células ¿vale? y se producen en las células así que queremos introduciros el ADN porque igual la gente está más familiarizada con el concepto de ADN ¿vale? el ADN es una molécula que mantiene la información genética por ejemplo en una célula humana el ADN tiene codifica 21.000 genes estos 21.000 genes a través de una molécula un poco intermedia que es el ARN que hace una copia del ADN generaría las proteínas que son proteínas funcionales tantos genes como proteínas incluso más proteínas que genes aquí nos gusta hacer este símil un poco que el ADN podría ser como una enciclopedia de cocina donde están todas las recetas todas las instrucciones para generar las diferentes proteínas el ARN sería como una copia una receta única que nos va a dar lugar a una proteína y una proteína sería una molécula activa al final son las moléculas que nuestras células hacen cosas ¿vale? son completamente necesarias para mantener la vida y fallos en esas proteínas nos pueden dar lugar por ejemplo a enfermedades estas cadenas esto es lo que nos estás montando aquí ¿no Fernando? estas proteínas al final cuando se producen son básicamente ese tipo de cadenas lineales de diferentes aminoácidos tenemos 20 bloques solo 20 bloques y los combinamos linealmente ¿vale? y lo que es muy sorprendente es como esas combinaciones lineales de esos bloques nos van a dar una estructura definida ¿vale? por ejemplo ¿nos muestras algo de lo que estás haciendo? sí te iba a decir una cosa esta proteína que es como tú de Bilbao ¿no? porque me está costando es dura dura o sea no pues se pueden así plegar en función de de los diferentes colores podemos tener diferentes plegamientos y si cambias si por ejemplo cambias Fernando cambiara el orden en esa en esa serie de colores solo con el cambio de un aminoácido podría hacer que esa proteína se plegara en una estructura completamente diferente ¿vale? esto es algo que todavía hoy en día los científicos no entendemos muy bien cómo ocurre y hay mucha investigación fundamental en la cual intentamos entender cómo esas secuencias lineales nos dan lugar a diferentes estructuras que luego van a dar lugar a diferentes funciones una vez que entendamos esto pues podéis imaginar el gran rango de aplicaciones que podemos desarrollar ¿vale? y entonces igual esto está muy bien te lo has contado pero esto sirve para algo todas estas moléculas que has mostrado aquí de estas figuritas tan bonitas ¿podemos hacer algo con ellas? pues sí podemos hacer igual tú que vienes aquí como experto en funcionalidad en proteínas pero tú me habías dicho que yo venía solo a montar esto de aquí aparte de jugar con mis legos igual nos explicas un poco lo de las funciones que pueden tener las proteínas bueno algo te puedo contar las proteínas principalmente podemos clasificarlos en dos tipos de proteínas proteínas estructurales y proteínas funcionales las proteínas estructurales las podemos encontrar por ejemplo en el pelo en las uñas dan lugar a estructuras que nos son útiles también las podemos encontrar formando parte de los músculos y permiten todos los movimientos de contracción y también hay ejemplos muy interesantes como es la tela araña la tela araña es un ensamblado de proteínas que dan lugar a unas fibras que tienen la particularidad de que a la vez que son altamente resistentes son muy flexibles de hecho son tan resistentes que como se puede ver en esa imagen se han creado materiales basados en estas proteínas que sirven como antibalas de hecho cuando disparas la bala son capaces de parar el impacto de hecho cuando se miden las propiedades de estos ensamblados proteicos son incluso mucho más duros que el Kevlar que es el polímero con el que se hacen hoy los chalecos antibalas pero por otro lado las proteínas no solo sirven para formar estructuras sino que tienen una función y es una función que es muy importante para los seres vivos porque participan en muchos fenómenos fisiológicos por ejemplo las transaminasas si muchos de los que estamos aquí seguro que en los análisis hemos visto que es un parámetro que nos dice el médico tiene las transaminasas altas te tienes que cuidar porque a lo mejor tu hígado no está funcionando bien o te has pasado el fin de semana bebiendo demasiadas cervezas entonces estas enzimas son muy importantes porque nos dan una idea de lo bien o lo mal que está funcionando el hígado otras son las lactamasas las lactamasas son unas enzimas o unas proteínas muy interesantes que fabrican muchos microorganismos y que lo hacen para luchar contra los hongos es como una herramienta biológica para defenderse de que vengan hongos y si comen hasta bacterias estas lactamasas lo que hacen es que destruyen estos antibióticos que generan los hongos entre ellos las penicilinas como sabemos Fleming Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina lo descubrió justo porque era un hongo que era capaz de destruir a unas bacterias que tenían en la placa y no podían crecer esas bacterias cerca del hongo y era porque estas bacterias no tenían lactamasas entonces no podían luchar contra ese antibiótico lo más interesante es que la moxicilina que es un antibiótico que muchos de nosotros seguro que hemos tomado alguna vez en nuestra vida viene en general cuando vemos las pastillas viene en combinación con una cosa que se llama ácido clabulánico y justo el ácido clabulánico es un inhibidor de estas lactamasas y esto hace que la eficiencia del antibiótico sea aún más potente y podamos combatir mejor la infección finalmente otro ejemplo es la beta-galactosiasas o las lactasas que estas lo que hacen es que hidrolizan la lactosa de la leche y dan lactosa y glucosa y esta cuando esta enzima no funciona entonces es cuando somos intolerantes a la lactosa porque a la lactosa porque lo que pasa es que no podemos metabolizar la lactosa de la leche y entonces no nos sienta tan bien entonces mira Adrián no le ha gustado como he hablado de leche se ha puesto ahí rápidamente el entonces claro pero ahora aquí mi pregunta y yo esta pregunta se la voy a hacer aquí a Chiver que sabe mucho de esto es que todo esto funciona en la naturaleza pero podemos ir los investigadores los científicos podemos ir más allá podemos realmente diseñar estas proteínas modificarlas para hacer cosas más allá de la naturaleza algo artificial así bueno pues sí lo intentamos es lo que intentamos hacer en el laboratorio podemos mimetizar estas estructuras y estas funciones tan complejas que existen en la naturaleza en el laboratorio y como es un problema como os he dicho muy complejo y entendemos lo justo pues nuestra aproximación es simplificar y volver a a mis legos entonces yo pongo este símil si podemos imaginar cualquier estructura muy compleja pero somos capaces de tener una librería de piecitas relativamente sencillas y también unas leyes de interacción unas normas de interacción entre las piecitas también sencillas y las entendemos en principio con estos bloques y estas normas de interacción muy sencillas como puede ser un lego podrías ensamblar cualquier tipo de estructura compleja la idea es podemos hacer vamos a intentar hacer lo mismo con las proteínas pensando en las proteínas como si fueran unos legos moleculares en los cuales podemos diseñar no grandes estructuras no proteínas muy complejas pero sí estructuras proteicas relativamente sencillas que podamos luego comenzar a ensamblar en sistemas más complejos que tengan unas propiedades definidas y que podamos un poco tunear a la carta pero no solo esto no solo podemos conseguir estructuras más complejas sino que además como os he dicho antes también podemos alterar la función de las proteínas y en este caso particular podemos alterar las funciones de las proteínas que se conocen como enzimas los enzimas son los aceleradores de las reacciones químicas que tenemos en cada una de nuestras células son los catalizadores biológicos y lo que hacen principalmente es que hacen posibles reacciones que no puedan ocurrir de forma espontánea porque requieren una energía bajan esa barrera energética hacen que las reacciones sean más sencillas y puedan tener lugar las enzimas tienen un papel fundamental en una cosa que seguro que a muchos de vosotros os suena que es el metabolismo el metabolismo es la red de reacciones químicas que ocurren en cada una de nuestras células cada una de estas reacciones químicas que forman ese mapa esa red compleja de reacciones está catalizada por una enzima y a lo largo de los millones de años de evolución las enzimas se han ido especializando para trabajar en cada una de esas reacciones químicas pero lo más interesante es que nosotros como investigadores desde el diseño racional podemos inspirarnos en este metabolismo y escoger algunas de estas enzimas para hacer funciones totalmente fuera de la naturaleza es decir totalmente fuera del objetivo de supervivencia o de desarrollo que tienen nuestras células y podemos desarrollar nuevas tecnologías más avanzadas que contribuyan en diferentes campos como puede ser el de la salud desarrollando nuevos fármacos o integrando estas enzimas en sensores para diagnosticar enfermedades o en el campo del bienestar desarrollando nuevos plásticos que protejan mejor a los alimentos o cosméticos o en campos como el medio ambiente que nos permitan por ejemplo regenerar suelos contaminados entonces este tipo de enzimas este tipo de proteínas funcionales junto con las proteínas estructurales nos abre un abanico de tecnologías o de desarrollos tecnológicos que pueden contribuir a hacernos la vida cotidiana un poco más fácil entonces uno de los pilares fundamentales de esto que os estoy contando yo de estas proteínas tanto funcionales como estructurales es su integración en nuevos desarrollos tecnológicos y una idea muy interesante que ya viene un poco en la última época es la de usar estos enzimas para contribuir hacia la transición desde una economía basada en combustibles fósiles que es la economía en la que nos movemos hoy en día a una economía basada en materias primas renovables lo que conocemos como una bioeconomía que es uno de los grandes pilares en los que se sustenta la economía circular es decir la economía en la que nosotros no generamos desechos sino que los desechos vuelven a entrar al ciclo en forma de materias primas entonces gracias a a a a a a a los esfuerzos que estamos haciendo los investigadores en mejorar a estas proteínas que pone a nuestra disposición la naturaleza y gracias a una sinergia multidisciplinar de diferentes capacidades que vienen del campo de la ingeniería del campo de la biología del campo de la química o de la química o de la física podemos realmente afrontar este reto de esta transición desde una economía digamos más fósil a una economía más sostenible pero claro aquí hay una gran pregunta y que quizás lo estéis haciendo muchos de los que estamos aquí y se la vamos a hacer a Ichiver porque es la que sabe de esto esto puede ser un brindis al sol es decir yo si os he contado aquí pero realmente hay iniciativas concretas para llevar a cabo esta idea es decir vamos hacia estamos encauzando esto de las investigaciones hacia esta idea utopía concepto bueno pues si tú lo deberías saber como yo ¿no? bueno hombre bueno hombre si es que yo no me leí el proyecto de hecho tenemos bueno financiación de un proyecto de la Unión Europea en el marco de un programa de de biotecnología que quiere promover estas iniciativas para la transición de una economía fósil a una bioeconomía ¿no? nuestro proyecto se llama OnBioCat y un poco en lo que consiste nuestro objetivo final es un poco este ¿no? es generar esas biofactorías sintéticas en el laboratorio para que podamos convertir desde productos de desecho y diferentes materiales renovables utilizando estas biofactorías que vamos a generar en productos de alto valor añadido por daros un ejemplo pues podemos coger desechos de aceites vegetales o bioalcoholes y generar estas maquinarias que nos van a transformar estos productos de desecho o renovables en por ejemplo moléculas que nos van a dar lugar a un nylon ¿no? un bio nylon que sería un textil que se puede utilizar en comparación con el nylon que usamos hoy en día que viene de derivados del petróleo ¿cómo vamos a hacer eso? pues un poco mezclando nuestras dos pasiones ¿no? que es las enzimas funcionales con las que trabaja Fernando que puede modificarlas que puede tener enzimas que vayan transformando diferentes compuestos químicos en otros y un poco mis legos para organizar esas enzimas en el espacio y generar esas maquinarias esas biofactorías ordenadas ¿vale? entonces un poco la idea del proyecto y lo que estamos haciendo mano a mano es esto es podemos generar estas herramientas biológicas y estas biofactorías basadas 100% en proteínas en las cuales estamos desarrollando estos bloques estructurales que los podemos crecer de esta forma y por ejemplo podemos alternar estos módulos rojos y azules que nos van a dar una organización espacial podríamos tener módulos diferentes o podríamos complicar esto aún más y rutas enzimáticas que por ejemplo nos van a llevar desde residuos de aceites vegetales hasta estas moléculas que son las precursoras del nylon y combinando todo esto la idea del proyecto es un poco esta usar esos bloques moleculares esos legos moleculares para ensamblar esas cascadas enzimáticas que nos van a hacer estas conversiones de hecho a mí esto me suena un poco a que esto es como de forma metafórica es como una cadena de ensamblaje es que tenemos aquí a esta gente en una posición fija de las que se van pasando unos componentes de uno al otro hasta tener el producto final pues nosotros lo que queremos hacer es esto justo es disponer en el espacio las enzimas en la posición correcta para que los diferentes pasos que se necesitan para transformar esos sustratos o residuos o materias primas renovables en nuestro producto de alto valor añadido es una cadena de revalorización y yo creo que la parte novedosa del proyecto está justo en mezclar estos dos conceptos el concepto de la proteína estructural con la proteína funcional y unirlos para desarrollar estos sistemas artificiales que nos permitan llevar a cabo estas transformaciones químicas de una forma mucho más eficiente y mucho más sostenible y bueno no solo eso sino que en principio la tecnología que pensamos desarrollar en el contexto de este proyecto en principio la estamos realizando con la visión de que podamos trasladar esto a ciencia fundamental porque al final hoy en día estamos haciendo ciencia fundamental en el laboratorio pero que estos conceptos sean escalables a la industria y de hecho en el contexto del proyecto contemplamos todos los pasos hasta la generación de bioreactores y tenemos empresas también implicadas que cogerían esa tecnología fundamental que desarrollamos y la llevamos hasta un estado preindustrial o sea esto que nos suena un poco a ciencia ficción en principio pues si creemos que podemos llegar a tener una tecnología implementable a corto o medio plazo de hecho yo creo que este proyecto es un claro ejemplo de cuando la biología trasciende la biología es decir vamos a ir un poco más allá usamos herramientas que pone a nuestra disposición la biología las modificamos las optimizamos y nos las llevamos a campos totalmente tan dispares como puede ser la producción de energía o como puede ser la alimentación o como puede ser el hogar muchos de los de los enzimas que desarrollamos en los laboratorios hoy en día se usan en los detergentes con los que ponemos las lavadoras o como hemos visto en el caso de este proyecto es un claro ejemplo de que queremos ir hacia generar polímeros mucho más sostenibles o basados en materias primas renovables también para la biomedicina o para la síntesis de fármacos para la síntesis de sensores por tanto la biología no solo se limita a que nos encontremos bien tengamos salud todo funciona que lo que comamos lo metabolicemos tengamos la energía sino que podemos usar estas herramientas que a lo largo de millones de años de evolución se han ido optimizando para hacer una tecnología que permita una vida cotidiana más sencilla y solucione problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día y claro aquí hay una gran pregunta cuando hablamos de este tipo de proyectos yo más allá del carácter técnico de que se necesita a mi me gusta lanzar siempre la siguiente pregunta y como siempre se la lanzo a Chiver porque es la que sabe aquí en esta charla como os habéis dado cuenta o sea yo además de todas las capacidades técnicas tecnológicas los recursos tú que crees que realmente necesitamos para implementar este tipo de proyectos o iniciativas un poco la respuesta para implementar y para avanzar tanto en ciencia como en cualquier otro aspecto como en otros problemas sociales pues un poco la vía es un poco la colaboración un poco la colaboración sin fronteras interdisciplinar intergénero internacional también y quería mostrar esto porque me parece curioso cuando buscas el trabajo colaborativo intentas buscar logos siempre encuentras este me costó mucho encontrar a dos mujeres trabajando juntas y no conseguí encontrar esto y lo tuve que montar en Photoshop un poco trabajar mano a mano como os estamos mostrando hoy aquí y bueno es que recasco a todos parece mentira bueno muchas gracias a Itzir y Fernando y vamos a ir terminando ya nos queda la última pareja el último equipazo viene en Miguel Moreno que Miguel es investigador Iker Vaz en nuestro centro en el Centro de Física de Materiales y en el Donosti International Physics Center dirige el grupo experimental de investigación 2D SPM y viene acompañado de Reyes Calvo que es investigador Iker Vaz también fellow en CIG Nanogune y que además de todas las cosas que podía decir de Reyes no le va a gustar pero yo recuerdo que ella fue una de las primeras promotoras en Nanogune hace ya en el 2016 de que se celebrase el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia lo comenzó Nanogune y empezaron ellas solas y lo hicieron tan bien también que al año siguiente nos sumamos por todos los que estamos hoy aquí o sea que muchas gracias a ella y a todas las que estuvieron ahí un segundo algunos tenéis una cinta unas bandas habéis visto los que tengáis de sobra pasarlas para atrás vamos a intentar repartirlas porque nos van a hacer una una demostración ok ok Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Miguel y yo hoy os vamos a hablar de un proyecto que tenemos en conjunto con Sara Barja, que está aquí con nosotros. Bueno, que Sara coordina, de hecho. Y lo que intentamos en nuestro proyecto es coordinar, mezclar nuestros distintos conocimientos, las distintas técnicas de nuestros laboratorios, pues para intentar diseñar dispositivos electrónicos basados en nuevas propiedades de los materiales. En este proyecto que estamos realizando conjuntamente tiene dos pilares. Uno de ellos es una cosa que se llama anhelantes topológicos y la otra materiales bidimensionales. Entonces en esta charla lo que vamos a hacer es un poquito lo contrario. En lugar de explicaros extensamente de qué va el proyecto y contaros un poquito menos de física, hemos pensado que quizá lo más interesante sería hablaros de qué es un eslante topológico, de qué es un material bidimensional y solo al final de la charla daros unos pequeños brochazos de lo que va de nuestro proyecto. Así que yo os hablaré de lo que es un material bidimensional, de sus propiedades, etc. Pero empezará Reyes ahora contándoos lo que es un aislante topológico, ya es una experta en este tipo de materiales. Así que nada, Reyes, cuando quieras. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un aislante? ¿Sabéis lo que es un aislante? Bueno, ¿qué es? ¿Me lo decís? Eso es. Puede ser un aislante térmico, por ejemplo, que no dejaría pasar el calor. Y hoy de lo que vamos a hablar son de aislantes eléctricos. Materiales que no conducen la electricidad. Como sabemos, podemos, en función de cómo conducen o no la electricidad, podemos clasificar los materiales en conductores, como por ejemplo los metales, los hilos de cobre, como decía Celia, que son muy buenos conductores de electricidad. Semiconductores, que son materiales que a veces conducen y a veces no. Y que, de hecho, son muy interesantes porque el hecho de poder controlar esa propiedad, si podemos controlar cuándo conducen o no conducen, nos permite construir dispositivos lógicos, dispositivos electrónicos. Todo lo que tenéis dentro, toda la circuitería que tenéis dentro de vuestros teléfonos móviles hoy, está, de hecho, de materiales semiconductores, como por ejemplo el silicio. Y, por último, tenemos materiales que conducen tan mal, que prácticamente no conducen, que son lo que conocemos como aislantes. Pero yo hoy os voy a hablar de un tipo de aislantes que llamamos aislantes topológicos, en los que la mayor parte del material es aislante, pero conducen en el borde. Y además, no solo conducen en el borde, sino además lo hacen sin dispersión. ¿Y si les explicamos qué es la topología y qué es la dispersión? ¿Tú crees? Lo van a continuar, sí, yo creo que sí, ¿no? Lo van a agradecer. Vale, bueno. Pues la topología es una rama de las matemáticas que lo que hace es clasificar los objetos en función de sus propiedades. Y las propiedades que utiliza para clasificar son propiedades que no cambian, que se conservan bajo ciertas transformaciones. Y estas transformaciones solo pueden ser suaves. Solo el tipo de transformaciones pueden ser pequeñas deformaciones, torsiones o estiramientos. Pero no podemos ni rasgar ni romper los objetos. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, para un topólogo, un balón de playa y un flotador son objetos de clases distintas. Tú puedes coger un balón de playa y lo puedes deformar, lo puedes estirar, lo puedes torcer, pero no puedes convertirlo en un flotador sin romperlo, sin abrir un agujero. Entonces, en topología, el balón de playa pertenece a una clase trivial de objetos sin agujeros. Y el flotador pertenecería a una clase distinta de objetos que sí tienen un agujero. Le llamaríamos un objeto más interesante desde el punto de vista de la topología y le llamamos topológico. Os pongo un ejemplo más, que son las cintas que tenéis por ahí. Si cogemos una cinta de papel y la atamos sin girarla, si la unimos sin girarla, tenemos un objeto trivial. Pero si en lugar de girarla, de unirla tal cual, le damos una vuelta, tenemos un objeto que es la que tenéis etiquetada como topológica. ¿Deberíais tener...? ¿Quién tiene las triviales? Cada dos deberíais tener... Los triviales. Hemos hecho una clasificación topológica de la audiencia. Bueno, entonces, podéis intentar ver que no podéis pasar de la cinta topológica, que se conoce también como cinta de Moebius, no podéis pasar a la trivial sin romperla. Si queréis probar, pero no podéis deshacer esa vuelta que tiene la cinta topológica, ¿verdad? Sin rasgarla. Pues ahí tenemos otro ejemplo de clasificación topológica. Pues lo mismo lo podemos hacer con los materiales, con las propiedades electrónicas de los materiales. Podemos clasificar los aislantes en aislantes triviales, como por ejemplo la madera, son materiales aburridos, que no conducen, o hay otra clase de materiales que son los aislantes topológicos, como por ejemplo el teluro de mercurio. Y como os he dicho, en los materiales topológicos tenemos conducción en el borde. Una razón por la que estos materiales han tardado tanto en descubrirse es porque la mayoría de los aislantes en los que podéis pensar son triviales. Casi todos los aislantes que conocéis, la madera, los plásticos, el aire, son aislantes triviales. Son muy pocos materiales que sean aislantes topológicos. Como os decía, la propiedad más interesante de estos materiales es que a pesar de ser aislantes en casi todo el material, en el borde, siendo el mismo material en el borde, conducen. Y para entender esto un poquito mejor, pues vamos a revisar o vamos a recordar cómo es la conducción eléctrica. Aunque Celia ya os lo ha explicado, yo voy a pasar otra vez un poquito sobre ello. Sabemos que los materiales están constituidos de átomos, ¿verdad? Y en los átomos tenemos núcleos y electrones. Los electrones son partículas cargadas y hay algunos electrones que están muy ligados, muy unidos a sus núcleos, pero en los conductores tenemos electrones libres. Entonces, electrones que pueden moverse libremente por el material. Y esto es así, solo materiales que son buenos conductores. Uno pensaría que en principio la conducción eléctrica en un material conductor, pues es algo así, ¿no? Como un tráfico, como el tráfico fluido en una carretera. Pero incluso en los mejores conductores que conocemos, como por ejemplo en un hilo de cobre, pues pasan cosas como estas, ¿no? Hay pequeños atascos, ¿no? Los electrones cuando pasan a través del material, interaccionan con los núcleos, interaccionan con otros electrones, con defectos, y algunos de esos electrones se dan la vuelta, ¿no? Van moviéndose por el material y se vuelven, y no llegan a su destino, ¿no? Y esto es, en el fondo, el origen de la resistencia eléctrica y es lo que ocasiona las pérdidas de energía, ¿no? Lo que hace que de la energía que producimos en una central eléctrica a nuestra casa llegue solo una parte de ella, ¿no? Y esto es algo, pues, que nos gustaría evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar la dispersión? ¿Cómo podemos evitar que los electrones se den la vuelta? Bueno, pues prohibiéndoselo, ¿no? O como hacemos con el tráfico. Con el tráfico lo que hacemos es construir autopistas. Separamos los coches que se mueven en una dirección de los coches que se mueven en la dirección contraria. Bueno, pues esto es justo lo que ocurre en el borde de un aislante topológico. Los electrones que se mueven en una dirección están separados de los electrones que se mueven en la contraria. Y les está prohibido darse la vuelta. ¿Y cómo conseguimos esto? Bueno, pues volvemos a una propiedad de la que hablaba Celia, que es el spin de los electrones. Los electrones giran sobre sí mismos y pueden girar en una dirección o en la contraria. Y este giro en un material topológico está muy bien definido. De forma que los electrones que se mueven en una dirección, por ejemplo, de derecha a izquierda, giran en una dirección. Y los que se mueven en la contraria giran en la opuesta y no pueden interaccionar entre ellos. Y por tanto, los electrones que giran en una dirección no pueden girar en la contraria y no pueden darse la vuelta. El primer material que se descubrió que tenía propiedades como aislante topológico fueron los pozos cuánticos del teluro de mercurio, que son pequeñas capas muy finas, parecido a las que contaba también Celia, crecidas en un sándwich con otro compuesto, que es el teluro de mercurio. Aquí, por ejemplo, tenéis una imagen de microscopía electrónica donde se ven estas capas de material que son como de unos 4 o 5 nanómetros en ese sándwich de teluro de cadmio. Lo que ocurre es que estas estructuras hay que crecerles otras capas encima porque son muy inestables en el aire. Y eso complica un poco las cosas a la hora de hacer dispositivos. Lo que nos obligaba a hacer cuando yo trabajaba con este material era que teníamos que atacar partes del material para poder definir esos bordes y poder trabajar con los estados del borde. Entonces, eran procesos de fabricación bastante complejos. Aquí, por ejemplo, veis la zona en la que hemos hecho el etching, el atacado del material, y aquí nos ha quedado una zona y aquí veis esta zona más brillante de aquí, es el pozo cuántico. Es la capa de 4 nanómetros de teluro de mercurio. Después de hacer esto, lo que hacemos es depositar contactos metálicos y definimos dispositivos. Estos dispositivos, como este, por ejemplo, de aquí, los colocamos en instrumentos y hacemos medidas a bajas temperaturas, con campos magnéticos, y estudiamos sus propiedades electrónicas y magnéticas. Y aquí os ponía un pequeño ejemplo de este dispositivo en concreto de aquí. Era una propuesta para hacer un interferómetro de spin. Y, bueno, como os decía antes, este material ha funcionado como aislante topológico, pero dista un poco de ser ideal, porque tenemos varias capas, hay que crecerlo, es muy difícil crecer compuestos de mercurio, luego es muy difícil trabajar con ellos, y además está cubierto y es una capa, pues no sé, como de 4 o 5 nanómetros. Y, no sé, a mí me hubiera gustado cuando trabajaba con este material, pues haber tenido algún material disponible que, no sé, fuera como, estuviera descubierto, no hubiera tenido que estar crecido en un sándwich, o que fueran capas más delgadas, no sé, puestos a pedir de... Yo creo que... De un solo gato. Yo creo que... Tú tienes alguna idea. Yo nunca he crecido un material de estos, pero suena terrible, suena complicadísimo de crecer, y... Yo creo que esto se puede mejorar, quizá. Básicamente, de alguna manera, creo que se puede mejorar, pero para eso hay que acudir a otro campo, de la ciencia de materiales o de la física, como queréis llamarlo, que son los materiales bidimensionales, que es básicamente a lo que yo me dedico aquí, en Donosti, en el Centro de Físicos y Materiales, y en el Donosti International Physics Center. Yo trabajo en materiales bidimensionales, y, de hecho, la mayoría de mi carrera científica se ha centrado en este tipo de materiales, que son conocidos desde hace no muchos años. Entonces, ¿a qué me refiero con bidimensional? Bueno, supongo que todos vosotros estáis relacionados, familiarizados con las dimensiones espaciales, pero, básicamente, coincidís conmigo, en que este objeto es tridimensional en el espacio. Tiene su longitud, tiene su anchura y tiene su altura, como tantísimos otros materiales a los que estamos acostumbrados a tratar día a día. Si yo cojo ahora una hoja, supongo que también estáis de acuerdo conmigo, en que este material ha perdido una de las dimensiones, o casi ha perdido una de las dimensiones. Seguimos teniendo la longitud, seguimos teniendo la anchura, pero la altura casi, casi la hemos perdido. No estrictamente, pero casi, casi. Entonces, básicamente, los materiales bidimensionales de los que os voy a hablar se parecen muchísimo a esto, solo que son infinitamente más delgados todavía que esto. Entonces, ¿por qué a día de hoy nos dedicamos en 2019 a estudiar materiales bidimensionales? Cuando, en principio, la estructura y las propiedades de estos materiales, pues uno podría pensar que son mucho más sencillas que de todo esto. Esto debería ser un material más sencillo de explicar y de estudiar que de todo esto. Bueno, pues esto dista de ser así. Y la razón por la que, a día de hoy, en 2019, estamos estudiando esto, cuando ya hemos estudiado esto, es porque, desde los años 30, se supone que este tipo de materiales, los materiales bidimensionales no pueden existir. Existe un teorema en física que dice que los materiales bidimensionales, cuando son aislados en dos dimensiones, se vuelven inestables. Fijaos, aquí os enseño un artículo científico del año 1968, del señor Mermin, un físico muy conocido, en el que, en la introducción del artículo, dice algo así como, hace 30 años, Piles y Landau, que son otros dos científicos, o sea, que ya está datando de 1930, Landau, por cierto, es premio Nobel de física, concluyeron que no puede haber orden cristalino de largo alcance en una y en dos dimensiones. Y, de hecho, la conclusión de su trabajo es la siguiente. El resultado de este trabajo excluye el orden cristalino en dos dimensiones. Básicamente, lo que este teorema dice es que cuando tú reduces la dimensión de este material, vas quitándole capas, básicamente, y cuando llegas a las dos dimensiones, lo que el material prefiere hacer es esto, que es doblarse para adquirir de nuevo la tercera dimensión, básicamente. Con lo cual, esto nos sirve de poco. En principio, estos materiales bidimensionales serían muy útiles porque son flexibles, podéis imaginar un montón de aplicaciones, pero si cuando llegamos a la segunda dimensión ocurre esto, pues de poco nos sirve. Pás que, bueno, a pesar de estas predicciones teóricas, que básicamente se las creyeron durante muchos años, los científicos a veces somos un poquito obstinados. Y en el año 2004, es decir, hace 15 años, estos dos señores, que son dos científicos rusos trabajando en la Universidad de Manchester, André Gaim y Konstantin Novoselov, básicamente decidieron desafiar estas predicciones teóricas y se encargaron de intentar aislar una monocapa de estos materiales. Y para ello se ayudaron de una familia de materiales, existen muchos materiales en la naturaleza cuya estructura, en el volumen, en tres dimensiones, se asemeja mucho a esto. Es verdad que es un material tridimensional, pero su composición es como esta, la de un hojaldre. Básicamente, muchas capas atómicas de dos dimensiones. Entonces, se basaron en este tipo de materiales e intentaron aislarlos de una u otra forma. La forma de aislarlo, no os la voy a contar, pero es muy curiosa. Pero el caso es que, obviamente, tuvieron éxito. Ellos estudiaron y fueron capaces de aislar varios materiales, pero el más conocido, probablemente el que ya habéis oído hablar en la prensa, es el grafeno. El grafeno no es más que una monocapa de átomos de grafito. El grafito es la punta de los lápices, ese material que utilizamos en los lápices. Y fueron capaces de aislarlo en el año 2004. Aquí os enseño un soporte, una oblea, de algo así como 6 centímetros, una cosa así, de silicio. Eso es lo de menos. Y no sé si veis que aquí hay una especie de cuadrado que tiene un contraste un poquito más oscuro, de 4 centímetros por 4 centímetros. Eso es el grafeno. Es extraordinariamente fino y, sin embargo, se puede ver. Se puede ver al ojo desnudo. Y si no os lo creéis, cuando acabe la charla, os venís a ver un par de muestras de grafeno y vais a ver cómo se puede ver. Aquí lo tengo. Por esto, obviamente, estos dos señores recibieron el premio Nobel de Física 6 años más tarde, en el año 2010, por todo lo que suponía esto. Bueno, para que me creáis cómo defino es, aquí os enseño un dispositivo electrónico, da igual lo que sea. Básicamente aquí tenemos un electrodo a la izquierda, un electrodo a la derecha, y lo que está coloreado en falso color azul es el grafeno. Lo veis aquí, lo veis aquí, y está como una manta, básicamente como una manta, una sábana, extendido. Los investigadores, por alguna razón, decidieron que había que cortarlo, dejando solo este puente entre los dos electrodos. Esto básicamente tiene una anchura de un micrómetro. Un micrómetro es 50 veces más fino que el pelo humano. Entonces, bueno, pues esto es literalmente un puente, por aquí debajo no hay nada, por encima no hay nada, y está colgando el grafeno. Entonces, os he contado el grafeno, bueno, que es muy fino, pero ¿cómo de fino es el grafeno? ¿Qué estructura tiene el grafeno? Esta es la estructura del grafeno. Si os vais y pudierais con un microscopio muy potente iros a la escala más pequeña para observar de qué está compuesto, veríais que el grafeno está compuesto por átomos de carbono dispuestos en esta estructura de panal de abeja, ¿vale? Cada uno de los vértices o cada una de estas bolas es un átomo de carbono, y por encima de esto no hay nada, por debajo no hay nada. Es decir, básicamente, la anchura de este material es simplemente un plano de átomos. No hay nada en la naturaleza que pueda ser más fino que esto. O sea que, básicamente, el ser humano ha alcanzado el límite bidimensional con este material, con el grafeno. Pero, claro, estamos en 2019. La ciencia avanza rápido. Han pasado 15 años desde todo esto. Y, como os decía antes, hay un montón de materiales cuya estructura es muy parecida a esta. Por lo cual, a día de hoy, 15 años después, se conocen, os han conseguido aislar cerca de 60 materiales bidimensionales. El primero, obviamente, es el grafeno, siempre tiene que estar, pero hay otros tantos. Por ejemplo, el siliceno o el germaneno. El siliceno está compuesto de, tiene una estructura muy parecida al grafeno, pero con átomos de silicio. El germaneno con átomos de germanio. También tenemos otros materiales muy parecidos al grafeno, pero utilizando dos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el nitrógeno y el boro, formando el nitrura de boro. El fosforeno, también, con átomos de fósforo. Tenemos otras familias un poquito más complicadas, los dicalcogenuros de metales de transición, que no son estrictamente bidimensionales porque están formados por tres capas de átomos, pero, bueno, para lo que importa, también se cuentan como materiales bidimensionales y, de hecho, es mi material bidimensional favorito, o la familia, porque son varios. Y ya os contaré ahora por qué. Y, bueno, como os podéis imaginar, cada uno de estos materiales tiene unas propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, completamente distintas. Depende de la aplicación para la que lo queramos usar, pues deberíamos usar grafeno o fosforeno o algún dicalcogenuro, etcétera, etcétera. Bueno, como todos estos materiales tienen propiedades distintas, ¿por qué no soñar, no? Y por qué no intentar diseñar nuevos materiales artificiales a partir de todos estos, a partir de todas estas familias. Por cierto, se me olvidaba decir que se han conseguido aislar 60, pero hay trabajos teóricos que predicen que hay cerca de 1.100 materiales que van a ser posibles aislar en una monocapa. Cerca de 1.100. Imaginaos las combinaciones que podemos hacer con todo ello y de hecho esa es la base de la ingeniería de materiales en dos dimensiones, de tal manera que podamos crecer nuevos materiales artificiales y una manera, por ejemplo, sencilla de hacer todo eso sería juntarlos tal que así, haciendo como una especie de sándwich, utilizando diferentes materiales bidimensionales de forma vertical. Las propiedades de este nuevo material ya no van a ser la suma de todos estos. van a tener unas propiedades muy distintas. Entonces, bueno, pues ahí a día de hoy hay un montón de científicos estudiando todas estas combinaciones de una manera un poco inteligente y de hecho, como decía, esto no es un sueño ya. Esto es un trabajo de hace ya cuatro años en el cual a los investigadores les interesaba tener varias capas de grafeno, cada una de las filas de aquí. Esto es como si lo vierais, es una imagen como si la vierais desde aquí, desde el lateral. Entonces, cada una de estas filas es una fila de grafeno, 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 disulfuro de molitdeno y tanto arriba como abajo están protegidos por varias monocapas de nitruro de boro. La aplicación de este device es lo de menos, pero que no es una utopía, que ya se está haciendo este tipo de cosas, básicamente. Y conectando con el comienzo de la charla en la que Reyes nos ha explicado sobre los grandes topológicos, como se conocen tantos materiales bidimensionales, la pregunta es si alguno de ellos existe con propiedades topológicas. Los hay metálicos, los hay semiconductores, en términos eléctricos, los hay metálicos, los hay semiconductores, los hay aislantes, los hay superconductores como los de Celia, los hay magnéticos también, o eso creemos. Y, claro, la pregunta es si hay alguno que sea un aislante topológico bidimensional. Bueno, este es el esquema que antes han enseñado Reyes, por el cual el interior del material debería ser aislante y por fuera el material debería conducir. Bueno, pues la respuesta a eso es que obviamente sí. Hemos encontrado a aislantes topológicos bidimensionales, en los dicalcogenuros de metales de transición que responden a esta fórmula química, eso es lo de menos. Nos hemos dado cuenta que este material tiene dos fases, dos fases estructurales, una que llamamos la H y otra que llamamos la T'. Si os dais cuenta, la H tiene tres planos de átomos, dos de calcógenos y el de metal de transición, y si os fijáis en el plano de arriba y de abajo, todos los átomos están colocados a la misma altura. Esa es la fase H. La fase T' es exactamente igual salvo por una pequeña diferencia, que los planos de arriba y de abajo tienen un zigzag arriba y de abajo. Hay una pequeña diferencia en estos átomos. Bueno, pues esta pequeña diferencia ha dado lugar a diferencias enormes en las propiedades del material, porque este material es un semiconductor, un semiconductor normal, y esta fase es un aislante topológico. Aquí os enseño una imagen de microscopía de efecto túnel, en la cual veis los dos materiales coexistiendo, han crecido, con lo cual esta parte de arriba, bueno, esto es diseleniuro de tungsteno, ¿vale? Entonces esta parte de arriba es la fase H, cada bollito que veis aquí es un átomo, ¿vale? Y luego, separado por una línea de puntos, tenemos la fase T'. Y, por cierto, el ancho de esta imagen en particular es 5.000 veces más pequeño que el ancho del pelo, o sea, bastante más pequeño de una micra. Bueno, la fase H no nos importa, nos quedamos con la 1T', que es la que os he dicho que es un aislante topológico, y entonces, bueno, para que sea un aislante topológico, el material debería ser aislante en el volumen, o sea, en la parte interior del material, y conductor en la parte exterior, ¿no? Ahora os voy a enseñar un mapa, esta es la topografía del material, una imagen de microscopio, lo siguiente que voy a enseñar es un mapa de la misma región, en la cual vais a ver, punto a punto, cómo de buen conductor es el material, ¿vale? Aquí lo tenéis, sustituimos la topografía, zonas claras, zonas donde el material conduce, zonas en negro, es donde el material es más bien aislante, y otra vez aquí, este es el borde del material, como veis, lo que hay muy cerca del material es una franja de tamaño, bueno, de color grisáceo, que nos indica que la conducción en el material aquí es bastante más alta que en el interior. A poco que nos adentramos dentro del material, el material se vuelve aislante, eléctrico, y no conduce, y sin embargo, aquí el borde tenemos los dos canales de los que antes Reyes hablaba, supuestamente con el spin up y el spin down, ¿vale? Bueno, este es un trabajo que me encontré este fin de semana, salió el viernes, y en otro material muy parecido, en el ditelurio de Tungsteno, y lo pongo simplemente porque es una cosa de hace dos días, y básicamente demuestran exactamente lo mismo que hicimos nosotros, aquí hacen un zoom, este es el material, como veis se ve, esta es una imagen de microscopía óptica, o sea que se ve perfectamente el material, es una monocapa, tal cual, y hacen un zoom aquí, y miden las propiedades electrónicas, y ven que el borde, efectivamente, es mucho más brillante, lo cual quiere decir que conduce, y sin embargo, dentro es mucho más aislante, ¿vale? Bueno, pues en este punto, el azar quiso que nos juntáramos los tres en Donosti, y decidiéramos, hablando entre los tres, pues pedir un proyecto conjunto, en el cual intentáramos indagar un poco más en la naturaleza de los aislantes topológicos, de los gicalcogenuros, estudiar un poco sus propiedades, pero ir un poquito más allá, e intentar, al final, después de entender las propiedades de estos materiales, crear algún dispositivo que tuviera cierta utilidad, ¿no? Y para ello, pues, bueno, intentamos combinar nuestros conocimientos, como decía Reyes, yo me dedico, entre otras cosas, al crecimiento de estos materiales bidimensionales, Sara es una experta en microscopía de efecto túnel, para estudiar las propiedades de estos materiales, a la escala microscópica, y Reyes es una experta de transporte electrónico, para estudiar las propiedades de estos materiales, en una escala un poquito mayor que la de Sara. Bueno, pues, básicamente, el crecimiento de otros materiales, que es una cosa que estamos haciendo aquí en Donosti, básicamente, se basa en la evaporación de los materiales puros, o sea, es decir, si estamos creciendo di seleniuro de tungsteno, como os enseñaba antes, pues, tenemos que crecer, tenemos que evaporar el selenio y el tungsteno, con unos evaporadores que indigo aquí, y, básicamente, los átomos individuales de selenio y de tungsteno van a parar a un sustrato que está caliente, que nosotros calentamos por detrás y la temperatura es suficiente como para crear este material. Todo esto, por supuesto, se hace en vacío para que no haya contaminación, para que no haya agua, para que no haya aire, pero, básicamente, en general, así es como crecen estos materiales. Esto se llama epitaxia de haces moleculares. ¿Qué más? Bueno, Sara, su parte corresponde, una vez que están crecidos los materiales, como os decía, lo que le toca a ella es, básicamente, intentar entender las propiedades de estos materiales, cómo de bien han crecido, cómo de mal han crecido, qué defectos tiene a la escala atómica, es decir, si tiene, por ejemplo, vacantes o tiene otro tipo de defectos, cuáles son las propiedades electrónicas a la escala atómica. Aquí os enseño una imagen de STM donde veis alguna de las islas. Este es el sustrato, que da igual, y aquí veis alguna de las islas del material que hemos crecido en cuestión. Esta es otra imagen de STM de sobre una de las islas, mucho más pequeña, estos son 5 nanómetros, donde veis átomo a átomo el material. Y una vez hecho esto y una vez estudiadas las propiedades a la escala atómica, le damos paso a Reyes, ella lo monta en sus dispositivos y básicamente... Lo monta en sus dispositivos y ¿qué haces? Bueno, la idea es, como os he explicado antes, ponerle, una vez que Miguel y Sara crecen y caracterizan bien las propiedades microscópicas de estos materiales, pues es ponerles contactos eléctricos y hacer medidas eléctricas para que se puedan utilizar como dispositivos electrónicos. Bueno, de hecho, nuestra propuesta, el objetivo de nuestro proyecto va un poco más allá. Más que simplemente hacer un dispositivo electrónico, es hacer una variante, que le llamamos dispositivos spintrónicos, en los que utilizamos esa propiedad cuántica de los electrones, el spin, para hacer estas operaciones lógicas que necesitamos en un circuito, en un dispositivo. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenéis algunos ejemplos de cómo son un dispositivo electrónico, en principio, lo que hacemos, como os contaba antes, en los semiconductores, pues con un electrodo extra podemos controlar la... ¿me dejas en...? Sí, a ver si me dejas fijar. Podemos controlar la corriente que pasa entre dos electrodos, simplemente en función la corriente, cómo se mueven los electrones, ¿no? Pues con un electrodo extra. En estos dispositivos de spintrónica, lo que queremos hacer es controlar la corriente, pero en este caso controlando el spin. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues aprovechando esto que os decía antes, de que en los bordes de un aislante topológico tenemos separados los electrones que tienen spin en una dirección y spin en la contraria, ¿verdad? Entonces podríamos hacer estos filtros en los que nos quedamos solo con los electrones que se mueven en una dirección y por tanto giran solo, tienen spin solo en una orientación. O, siendo más ambiciosos, el objetivo final de nuestro proyecto en realidad es crecer estas multicapas que decía Miguel, ¿no? Con distintos materiales bidimensionales de forma que podamos controlar la interacción entre distintos estados de borde y de esa forma controlar esos estados de spin para construir dispositivos electrónicos. Bueno, ya hemos terminado la ronda de charlas. Muchas gracias a todos. Me han encantado las charlas. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les voy a pedir a los ponentes que se suban. Veremos si Seba se puede conectar o no sabemos si han llegado ya los críos. Lo digo en serio. Entonces, pues en función de lo que pueda él. Y ahora podéis hacer las preguntas que queráis. Estoy. ¿Estás? Vale. Espérate. Ahí está Seba. Vale. ¿Ya? Ya. Animaros, ¿eh? Podéis preguntar lo que queráis. Incluso podéis decir que no habéis entendido nada y que vuelvan a empezar. No, yo creo que han ido muy bien las charlas. A ver si conecta a Sebas. Sebas, ¿estás, no? Sí. Mira. Vale, vale. Ah, la cámara. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Encantado con las charlas. Con todas ellas. Para los de Cicbio Magune. En este producto que se ha propuesto el bionáilon a partir de grasas y bioalcohóles, claro, me quedo asombrado porque no veo de dónde sale el nitrógeno que es necesario para la composición del náilon. Y como la incorporación del nitrógeno en la naturaleza es tan costosa, requiere tanta energía, pues... Fernando. Ojo lo que ha estudiado usted. Sí, lleva toda la razón. De hecho, para formar las poliamidas que son lo que forman el lino, necesitamos nitrógeno. Y de los aceites no nos salen. Entonces, nosotros, bueno, que no lo hemos mencionado porque no hemos entrado en los detalles más técnicos de la cascada de reacciones que tiene lugar, en un último paso que es donde incorporamos el nitrógeno puede venir de dos formas. Directamente a través de... usando sales de amonio. Hay unas enzimas que son capaces de incorporar estas sales de amonio a las cadenas hidrocarbonadas y entonces tendríamos ahí los aminos. O incluso se pueden usar aminoácidos que es una fuente renovable de nitrógeno y a partir de ellos por una transferencia transferiríamos el amonio gracias a una enzima el nitrógeno de estos aminoácidos al producto final que en este caso sería el aminoácido final que es el que da la poliamida. Le estábamos esperando a usted. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo si no os quería hacer una pregunta general a todos porque igual no nos hacemos cargo pero los proyectos que habéis presentado son proyectos muy potentes con mucha gente implicada con mucho trabajo más o menos en qué fase del proyecto estáis. Podéis contestar un poco cada uno cuántos años conlleva emprender una hazaña así en qué punto estáis ahora y cómo veis el objetivo de viable porque a veces empiezas y según vas avanzando van cambiando un poco las ideas. Yo puedo hablar del proyecto nuestro es un proyecto a tres años un proyecto europeo el kick of meeting hicimos cuando fue en octubre o así que es como el inicio del proyecto y bueno hemos empezado a trabajar en él recientemente pero bueno es un proyecto que la base técnica de parte de las cosas ya las traemos como por ejemplo pues todo el trabajo que hemos desarrollado en mi grupo a la hora de generar estos andamios estructurales o todo el trabajo que lleva Fernando haciendo ya durante muchos años en las diferentes pues cascadas enzimáticas entonces es un poco el poner el empezar a poner todos esos conocimientos en conjunto no solo nosotros sino los partners europeos de Alemania Inglaterra etcétera pero pero sí que creemos que es relativamente realista porque todos venimos con piezas ya bastante sólidas en el conocimiento de nuestros propios laboratorios Sí por nuestra parte contesto yo Sebas ¿te parece? Sí Nosotros también empezamos el proyecto europeo en septiembre del año pasado y es un proyecto de cuatro años pero como ha dicho Chiver básicamente es un proyecto que está fundamentado en el trabajo previo de todos los grupos y la verdad es que desde nuestro por nuestra parte creemos que está bastante bien ensamblado cuál es el papel de cada uno de los grupos entonces creemos que será bastante factible realizar el proyecto acabamos de empezar y bueno una de las partes más difíciles que era crecer el material ya que o sea reproducir exactamente los resultados que había conseguido el único grupo experimental que había conseguido crecer estas muestras por ahora parece que vamos en la buena dirección con lo cual creemos que va a ser más factible en nuestro caso bueno llevamos con el proyecto un año es un proyecto más modesto porque es un proyecto del ministerio de economía menos en financiación estoy segura que es más modesto y bueno estamos sobre todo en la fase de crecimiento de materiales y caracterización pero bueno es un poco lo que decía Chiver para su proyecto también aplicar nuestro que hay muchas cosas también que por ejemplo de mi trabajo del mercurio teluro pues esperamos poder aplicar directamente a estos materiales nuevos y no sé si tú Miguel tú quieres decir algo de qué fase está crecimiento bueno nosotros estamos creciendo estos materiales la verdad es que hemos crecido yo creo que en este año siete o ocho distintos y han salido muy razonables y tal y como lo hemos contado me da la sensación de que parece una cosa secuencial que yo primero hago un año luego Sara y luego Reyes y eso no es así porque mientras yo estoy creciendo Reyes está intentando optimizar el cómo hacer los dispositivos electrónicos utilizando otro tipo de muestras no mis muestras no mis materiales Sara también tiene otros cristales que no vienen de mí para hacer la caracterización microscópica entonces supongo que la parte más complicada es y está por llegar en nuestro caso es hacerlo todo utilizando nuestras muestras nuestros dispositivos electrónicos etcétera etcétera hay que hacerlo pero todavía no lo hemos hecho pero es que si no se hace así no lo haríamos en tres años bien alguien ciencias muchas cosas yo vengo del mundo de la de la escritura y quería preguntarte a ver cuál es la 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 expresión que has querido decir cuando cuando dices de como como forma de de crecimiento o la palabra de crecimiento no no de crecimiento has estado hablando últimamente de crecimiento de crecer o sea pero hay una declinación que es de crecimiento ah vale 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 no 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 crecimiento del material no de crecimiento de la de la de la de la dimensión vale vale aclarado me refería al crecimiento buen matice podría haber sido porque como estamos todos en la escala nano pues podría haber sido que a base de de crecer pues fuéramos hacia abajo pero se refiere a a sintetizar ¿no? a fabricar esos esos materiales bueno pues con esto yo creo que podemos cerrar y creo que estaréis todos de acuerdo en que es ah mira pues no pues muy bien mucho mejor ¿dónde veis la mano? ah no otra vez la idea esta de de ensamblar en una cadena de de una de una proteína estructural toda una serie de de proteínas funcionales que cada una son enzimas y cada una haciendo una reacción me parece una idea formidable una idea para después conseguir un producto final ahora yo eso lo puedo entender en puntitos en así muy pequeño pero como una cosa industrial cuando todo está mezclado ¿cómo cómo se coordinan cómo se coordinan los tiempos ahí en cada en cada fibra y para que no no salían unas cosas con otras? en principio la idea del proyecto es ir desde organización casi a escala nanométrica que va a ser cuando tengamos esa como ese andamio proteico en el que vamos a a ordenar por ejemplo tres enzimas en cascada a que luego esas unidades funcionales donde tienen los tres enzimas ordenados se inmovilicen en soportes sólidos que es algo que ya se está haciendo para enzimas pero no de forma ordenada y esto sí que luego lo puedes escalar pero a nivel de cada unidad cada cada cacho de cascada enzimática que vamos a montar está organizada en su andamio y luego eso va a haber múltiples unidades de esas pero si tienes una organización local pues la transferencia a sustrato o producto a nivel local va a ser va a ser eficiente no sé si te he contestado bueno yo simplemente un poco por comentar o sea este andamio de proteínas lo que nos da es el control espacial a escala nanométrica después tenemos que introducir esto en unos chasis artificiales que viene siendo una estructura un poco más grande que se puede manipular digamos escala más industrial y esto un poco nosotros nuestra idea nuestro concepto es que esta escala es como un chasis artificial que nos dé un poco o nos mimetice a cómo funcionan las células las células al final las enzimas dentro de las células están organizadas en estructuras nanoscópicas dentro de una estructura microscópica que es el chasis celular entonces nosotros buscamos un poco nos inspiramos en estos diseños para llevar a cabo este proyecto bueno pues no me queda nada más que agradecerles a todas y a todos que hayan venido y sobre todo a nuestros magníficos ponentes que creo que han dejado claro que la ciencia del futuro se va a escribir en igualdad o debería y que queda mucho por hacer pero pero en ello estamos o sea que mucho ánimo a todas gracias 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 gracias